Una vez que está elegido el abogado, se lo participa del acuerdo y previamente a esto, lo que invitamos a todos los jubilados es a enrolar la huella, es registrar la huella digital en un dispositivo que tenemos, que escanea la huella y queda registrada en la base de datos de ANSES, que es lo que le permite hacer como si fuera una firma al momento que esté de acuerdo junto con su abogado que vengan a suscribir el acuerdo. Se hace como si fuera una firma, es una firma digital a través de una impresión dactilar. Así que es muy sencillo, es muy sencillo, por eso el sentido era para los que no saben si le corresponde o no, que se acerquen con su documento, que le vamos a informar si le corresponde y en el caso que le corresponda, lo vamos a instruir de qué paso seguir. Pero tal vez explicarlo es engorroso, pero el trámite es muy sencillo. Así que más que nada era para que sepa la comunidad jubilada y pensionada de Salto, que se acerque para ver si le corresponde y así le vamos a informar qué pasos va a seguir. Pero que por lo pronto ha venido mucha gente y nos pone muy contentos de gente, la satisfacción que se va cuando no pensaba, digamos, a esta altura. Y sobre todo, por un lado, la satisfacción nos produce de gente que ve incrementado a veces, a unos notablemente su haber, y por otro lado a veces también nos produce desazón, porque esa gente que no quiso hacer juicio y hace 20 años que está ocurriendo una jubilación mal liquidada, y lo que me da un poco a veces es la pauta de la estafa que hemos cometido con nuestro jubilado, que le hemos obligado a resignar calidad de vida cuando desde hace un montón de años puede haber tenido ingresos dignos y acordes con lo que han trabajado, la cantidad de años que han trabajado y lo que han aportado. Porque es muy común, la mayoría de los que le corresponde, como común denominador, gente que ha trabajado o ha aportado categorías por encima de las tareas que efectivamente hacía. Y que después, cuando se jubila, lo que tiene es la jubilación mínima. Entonces, por eso es importante que esta reparación histórica venga a brindar justicia a todos nuestros jubilados, que todos tenemos la familia, alguien. Así que, bueno, da un manto de justicia sobre todos ellos.